Junk Box Hola, bienvenidos al consultorio sexológico del Dr. X. Buenas noches. Hola, buenas noches, Zorrita. Disculpe, pero nadie me llama Zorrita. Bueno, mi amante, sí. Perdone, doctor, es la costumbre. Quería hacerle unas preguntas sobre prácticas sadomasoquistas. Ah, el sadomasoquismo. Esa práctica donde interviene el dolor. Pero el dolor también puede ser un buen camino para encontrar el placer. Oiga, es un pelín urgente. Ya en la antigua Roma practicaban el sadomasoquismo. También en el antiguo Egipto. Sin embargo, no sería hasta el siglo... Oiga, doctor, es urgente. Es que tengo aquí a un cliente que no le ha sentado muy bien en su primera sesión de sado. Ah, ¿no? Es que hay que saber dónde está el límite de cada uno. Recordad que es necesario tener una contraseña para que el otro sepa cuándo debe parar. ¿Teníais una? Sí, era... Oye, para que me duele. El caso es que mi cliente se ha quedado atascado en un potro de tortuga y no sé cómo sacarle. Por favor, debo ir a la fiesta de cumpleaños de mi hijo. Empieza media hora. Que no cunda el pánico. No es un modelo que conozca mucho, pero... ¿Ha mirado de aflojar el tornillo 2A? Sí, pero ni por esas. Incluso he intentado desmontar el surtidor de paselina. Y supongo que desmontando los electrodos tampoco. ¿Ha mirado que el grillete no esté oxidado? ¡Sáquenme de aquí! ¡Mi mujer y mi hijo me esperan! Quizás si a su cliente le cierra un brazo... ¡Espera un momento! A lo mejor tocando aquí... ¡Mierda! ¡Prega ese! Bien. Hoy hemos aprendido que el dolor puede provocar placer. O mucho más dolor todavía. ¡Buen sexo! ¡Mierda! ¡Gracias!